El coronavirus, como hemos dicho ya desde el inicio de esta situación en China, se seguirá expandiendo, yo he asegurado y lo vuelvo a asegurar, es de altísima probabilidad que el virus eventualmente llegará a México. Afortunadamente, los datos epidemiológicos del mundo, que centraliza la Organización Mundial de la Salud, muestran el comportamiento de una enfermedad de bajo virulencia, si la comparamos con fenómenos como el que vivimos todos los años, la influenza, la misma influencia que hoy estamos viviendo, estamos a mitad de la temporada de influenza, es más agresiva en términos de causar enfermedad grave o causar muerte. Ahora, respecto al diagnóstico, hay una técnica muy específica para este nuevo coronavirus 2019. México fue, junto con Estados Unidos y Canadá, de los primeros países que estableció esta técnica en su Laboratorio Nacional de Referencia, que es el INDRE, el Instituto de Diagnóstico y Referencia a Epidemiológicos, pero de lecciones también que el país ha aprendido, nos interesa que esta técnica la tengan en todos los 31 laboratorios estatales de salud pública, que lo tengan algunos de los institutos nacionales de salud, como el INER, el Instituto de Enfermedades Respiratorias o Nutrición, el Instituto de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Y también nos da mucho gusto que la comunidad científica de alta capacidad, como el CIMBESTAF, como la Universidad Nacional Autónoma de México, puedan colaborar. Simplemente hay que hacerlo de una manera organizada para que sea con los mejores estándares.